El Pabellón Rojo y Blanco Hace 200 años se hizo por primera vez en un buque el Pabellón Rojo y Blanco, anunciando una nueva nación inexorablemente ligada al mar, con una rica tradición náutica que se remonta a épocas preincaicas. El 8 de octubre de 1821, el almirante Guise, al organizar nuestra armada, inculcó tempranamente en el alma del marino peruano valores permanentes como patriotismo, honor, valentía, lealtad, disciplina, honestidad y el respeto a la Constitución y la ley. Valores que años más tarde encontraron su máxima manifestación en el gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario, quien, coincidentemente, alcanzó la gloria también un 8 de octubre y cuyo ejemplo de ciudadano y marino sin tacha guía la conducta de todos los hombres y mujeres de la Marina de Guerra del Perú. Los marinos han sido protagonistas constantes de la historia del Perú, operando en el mar, bajo el mar, sobre el mar y desde el mar. Así como en los ríos y lagos, la Marina está siempre lista para cumplir con su misión salvaguardando los intereses nacionales, protegiendo a nuestros ciudadanos y construyendo un Perú mejor. Como Comandante General de la Marina, en este Bicentenario Institucional, saludo a todo el personal naval que se encuentra desplegado a lo largo y ancho de nuestro territorio, navegando en nuestro dominio marítimo, ríos y lagos, representándonos alrededor del mundo. Hago extensivo este saludo a todos los peruanos, porque la Marina es el Perú. Inspirados en nuestras tradiciones y en el ejemplo de quienes nos precedieron, renovemos el compromiso de continuar sirviendo con honor y entrega a la patria en los siglos sucesivos. ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva la Marina de Guerra del Perú!